Rubia también, que es espectacular, espampanante, que va a ser aquello, no parece una Barbie. Pues estamos hablando de Mariluz Bermúdez que se encuentra por nuestro país. Bueno, que antes, hace muchos años, se había modelado aquí todo, ahora es una exitosa actriz en México. Pero más cosas tenemos. Bueno, vamos a continuar hablando ahora de nuestra Barbie. ¡Opa! Y aquí en Costa Rica tenemos una Barbie que nos representa en México. Aquí les estamos hablando de la actriz Mariluz Bermúdez que realmente ha dado pasos agigantados en la televisión mexicana. Estuvo por nuestro país ahí un ratito, pero lo importante es que hablamos con ella y la pudimos agradar. Así que vamos a ver qué nos contó Mariluz. Teníamos rato de no saber nada de la actriz radicada en México, Mariluz Bermúdez. Y a ella la buscamos en medio de una visita fugaz a Costa Rica por la grabación de una película nacional. Vine una semana a lo de la grabación y mi personaje es Catalina. ¿Cómo se llama la película? ¿Es que no hemos dicho? Mi papá es un santa. Mi papá es un santa y sí, mi personaje es Catalina. Es la mamá de Sofía, el personaje principal de la peli. De hecho, es la primera película que estoy haciendo. Entonces, feliz porque es en mi país, es con mi gente, con mis amigos. Es como la patadita de la buena suerte, digo yo. Bermúdez recordó que fue precisamente con la media docena quienes están a cargo de esta cinta, con quienes descubrió que lo suyo era la actuación. O sea, cuando yo empecé a hacer sketch con la media docena, yo dije, esto es lo mío. ¿Hace cuánto es? Como 15 años. ¿Podemos revelar nada? 33. Ahí fue donde empezó el gusanillo de la actuación. Sí, sí. O sea, yo empecé a hacer anuncios de televisión y todo eso. Y después estuve en Sábado Feliz. Y después se me dio esto de la media docena. Y yo dije, claro. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de estudiando para ser maestra preescolar? Fíjate. Me gusta y también a veces la gente le pone mucha atención a eso. Obviamente en México hay que, el tema de neutralizar el acento. Bien tica, como tiene que ser, ¿no? Bien, ¿qué le digo? Sí, es que, o sea, es muy raro que yo le hable a mi mamá, a mi papá, así de que, pues, ¿qué anda, papá? O sea, no, no sé, no sé, es que es algo como, yo ni lo pienso, ¿sabes? Pero en la novela sí le piden como mexicanizarlo un poco, ¿no? Hay palabras, hay palabras que sí. Todo indica que la actriz saldrá en un nuevo melodrama de Televisa al otro año. Y ojo, ¿quién será su productora? Ay, les voy a decir algo que nadie sabe. Hice casting con Carla Strava. Va a ser una nueva producción, algo que ella ya hizo. Carla Strava, para que la gente se acuerde, la del aso de amor con Lucero. Ajá, ajá. Este, la del privilegio de amar. Creo que todo apunta muy bien, pero vamos a dejarlo ahí porque no hay que contar hasta que no se cocine el arroz, ¿verdad? Y por supuesto, la pregunta obligatoria. ¿Estás soltera? Sí. ¿Estás soltera? Está de moda, no le estoy diciendo nada. ¿Estás soltera? Bueno, muy bien. Muy bien. No hay problema. Sí, no, no. La verdad es que sí. Los candidatos de Ticos o de otro país también, México. En México no... Tengo soltera un tiempo. Bueno, amigos de Boca en Boca, soy Mariluz Bermúdez. Muchísimas gracias y los invito a que no se pierdan. Mi papá es un santo el otro año. Te mando muchos días. Y llegó el momento más feliz de Boca en Boca, ¿saben?